Empresarios palestinos se reunieron este sábado con el asesor en temas de inversión de la agencia oficial pro Nicaragua Laureano Ortega para explorar todos los campos en los que se puede invertir en nuestro país. Ortega expuso ampliamente las ventajas de hacer negocios en una nación que experimenta uno de los índices de crecimiento más elevados de la región. Si ustedes vienen a instalar una inversión en Nicaragua, ustedes van a formar parte de esas mesas, van a tener voz, se les va a escuchar por parte del gobierno en cuanto a las necesidades puntuales que ustedes tengan para el éxito de su empresa. Entonces, esto nos ha permitido promover el desarrollo económico, generar puestos de trabajo dignos y reducir la pobreza. Este modelo ha sido exitoso y es tanto así que lo plasmamos en la Constitución, en el artículo 101. Ya es constitucional en Nicaragua, es un derecho de ustedes como empresa y es un deber de gobierno. Y tenemos una ley de mediación y arbitraje, que es la 540, que regula métodos alternativos al proceso judicial para resolver controversias que resulten de las relaciones contractuales. Ahora, esta es la ley 344 en cuanto al marco legal de las inversiones. Estos son los términos generales que le dan a ustedes plenas garantías. Ahora, dependiendo del sector que ustedes vayan a incursionar, hay una ley especial que tiene aún mayores garantías. Se aplican estas, pero se aplican también algunos incentivos y garantías especiales. Por ejemplo, como les decía, en el régimen de Zona Franca se paga cero impuestos hasta por 20 años y tienen una serie de garantías adicionales. Gracias. 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 Gracias.